Si, es cadencia de Lucho Paredes, oye que buena, ay mami Como falsa moneda, de mano en mano vas Engañando corazones, rompear es tu vivir Tu no sabes querer, tu no sabes amar Eres falsa moneda, un día perderás Tu no sabes querer, tu no sabes amar Eres falsa moneda, un día perderás Arranca valla, que esperas, salte de mi vereda Por tu amor estoy tomando, vente pa' la moneda Arranca valla, que esperas, salte de mi vereda Por tu amor estoy tomando, vente pa' la moneda Para ti, paisa morena, cobayas naca Música 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 Arranca valla, que esperas, salte de mi vereda Por tu amor estoy tomando, vente pa' la moneda Música 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 Música